Y ahora continuamos con más tendencias, continuamos con más moda y en este caso una propuesta que llega de la mano de Help, una tradicional marca, una tradicional boutique de la ciudad de Rosario donde podés encontrar las primeras marcas a nivel nacional. Help desde el edificio de aduana de Rosario te presenta esta propuesta. Gracias por ver el video. 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 Y ahora la propuesta de Help. Vamos a agradecer a la gente del edificio de aduanas de la ciudad de Rosario que nos cedieron el espacio para esta producción. Y vamos a recordarte que en Help podés encontrar las principales etiquetas argentinas. Toda la moda urbana y preta por tela podés encontrar en Help en la calle España 824.